Hola amigos frotásticos, vamos a dar un saludo otra vez aquí su amigo Manzano Manzano. Estamos con el nuevo video de la semana. Ya nos faltan 6 aviones para acabar la colección completa. Tenemos aquí lo que viene siendo el F-15E Stray Eagle, uno de los más esperados de la colección. Pero antes les comento que ahorita tengo a la venta varios tanques radiocontrol que traje a vender aquí a México. Tengo un T-34, tengo también lo que viene siendo un KU-1, tengo un Tiger-1 también. También, cuento también con un Storm Tiger, con un King Tiger también y vienen otros en camino. Estos tanques radiocontrol están nuevos y en perfecto estado, solamente los abrí una vez para probarlos y ver que funcionarán bien. Todos ellos incluyen lo que viene siendo el tanque obviamente, su control remoto, su batería de litio que llevan para que funcione, su cargador USB, sus manuales, la revista que trae. Trae también los balines porque disparan balines unos, tienen la que viene siendo piezas para pegar, stickers, algunos ya se le están puestos pero quedan todavía otros stickers. Todos estos tanques también sacan humo por la parte del motor. Los tanques Henglong no traen el líquido de humo porque en la aduana lo prohíben porque vienen de otro país, vienen de otro continente. Y pues obviamente está prohibido líquidos inflamables. Pero los que son Torro y Taigen sí vienen con el líquido especial para generar humo. Ya todos están en perfecto estado. El King Taigen el único detalle es que no dispara los balines pero mi distribuidor ya me mandó la pieza de repuesto que va a ir incluida en la caja para que ustedes, si ustedes saben de RCC la cambien. O vayan a su tienda más cercana y ya nada más le cambian la pieza y ya pero está a funcionar completamente. Todos los tanques avanzan, retroceden, tienen suspensión en cada rueda, se levantan cada que pasan por rocas o cosas pesadas. Tienen lo que viene, gira la torreta a 340 grados. Cuando disparan tienen efecto de retroceso. Las ametralladoras que tienen también suenan y suenan fuerte. Vienen en perfecto estado. Pues si llegan a animar, abajito voy a poner el link aquí en este video en los comentarios del Mercado Libre. Pueden ver la cuenta donde los vendo si tienes Mercado Líder. O sea ya tiene buena reputación y se entrega todo a tiempo. Todo se entrega, no he tenido ningún problema cuando me he vendido por ahí. Entonces si les interesa pues ahí están a la venta. Son varios tanques que les mencioné. Ahí están las fotos para que les den una ojeada. Pues bueno vamos a empezar. Bueno como pueden ver ya tenemos aquí nuestro avión. Es un avión pesado. Ya lo chequeé. Realmente si es muy pesado. Incluso podría decir que creo que pesa casi lo mismo o un poco más que el Su-27. Que de por si es un avión pesado. Si miren incluso si se siente el peso. O sea si se siente pesado el avión. Es un avión que viene muy bien equipado. Como pueden verlo es uno de los más esperados de la colección. El F-15 Strike. Y voy a acercarme para que lo puedan ver. Puedan apreciar los detalles. Aquí como pueden ver vienen los dos pilotos. Los detalles como todo F-15 son los mismos. Nada más que me gusta el color gris. Es como que un poquito más oscuro que los anteriores F-15 que han salido. Los detalles como pueden ver vienen bien. La pintura, los símbolos en general. El avión si se siente les digo que más pesado. Y lo veo diferente incluso en cuestión de las alas. Vamos a acercarnos para que lo puedan ver de lado. A ver si hay buena luz para que se vea. Aquí trae las insignias como pueden ver es un tigre. Viene muy bien cargado de armamento. Vamos a acercarlo aquí para que puedan ver los emblemas. Ahí están. Para que puedan apreciar bien. Viene como atigarado en la parte de arriba. Por la parte de atrás como saben se ve impresionante este avión. Bueno todos los F-15 pero este me gusta mucho como se ve. Vamos a girarlo para que lo puedan apreciar bien. Alejarlo. Ahí está. Vamos a acercarnos para que vean las insignias de la parte de atrás. A ver si lo enfoca bien. Ahí ya está. Vamos a ver. Pues hasta ahorita no estoy bien. No he visto ningún detalle que venga con error o algo así. De frente la verdad se ve impresionante. Creo que es el mejor F-15 hasta ahorita que ha salido en cuestión de detalles. Vamos a verlo por la parte de abajo como viene. Incluso se ve diferente completamente en la parte de abajo que los otros. Se ve más gordo, más tosca esta parte. Vamos a acercarnos para que puedan ver. Aquí están los armamentos. Si no me equivoco esas son mis bombas PAPWAY. Porque las he visto en los Harrier esas pero en verde. Pero aquí las veo blancas. Este me dijeron que era un apuntador láser. Si no aquí se recuerdo bien. Este no es un Sidewinder. O si no recuerdo. ¿Ves que se parece a avión o que se parece al Sidewinder? Vamos a ver. Como pueden ver ahí están los contenedores de combustible también. Viene muy bien cargado de armamento este avión. La verdad es que eso lo hace bastante llamativo. Vamos a ponerlo en su base para que podamos verlo. Pues bueno, lo acabo de poner. Como pueden ver incluso en su base se ve impresionante. Se ve imponente este avión la verdad. A mí me gusta bastante cómo se ve. Creo que es uno de mis favoritos hasta ahorita. Y si él ha andado dando batalla al... ¿Cómo se llama? Al Tomcat. Al Tomcat de Holly Rogers. La verdad es que sí, no tiene muchas cosas que envidiarle. Porque la verdad está bien. También se ve muy bien. Entonces pues vamos a ver la revista para que la puedan apreciar. Pues bueno, nuestra revista como saben viene con varios diferentes artículos. A ver si se alcanza a ver bien de esta distancia. Vienen algunas imágenes. El título, información de los avances que fueron desarrollando el avión conforme pasaron los años. Los cambios antes era para aire, aire. Después ya cumplía también con la función de bombardero. Aquí viene una carga masiva. Y se ve muy padre cómo se ve. Y nuestra imagen que tenemos aquí. De una versión con... ¿Cómo dicen? Esquema lagarto. Me gusta cómo se ve. Vamos a ver. Aquí tenemos otra. Aquí está repostando. Vamos a ver. Vamos a mostrar la otra página para que la puedan apreciar bien. Estas imágenes la verdad es que sí son muy buenas las imágenes que suben aquí. No las he visto en Google. Imagino que son personales. O sea, porque pagan... Cuando hacen revistas me parece que pagan una licencia. Por mostrar ciertas revistas pagas por cada una o por un paquete que te venden. Eso ya lo había escuchado una vez en diseño editorial que lo mencionaron. Entonces bueno, aquí viene toda la información a detalle. De los avances que hubo conforme fueron pasando los años hasta que perfeccionaron el F-15 Strike. Aquí viene lo que viene siendo búsqueda y rescate de combate. Un artículo de helicópteros. Esperemos que saquen la colección de helicópteros más adelantito. Este es el de la película de Transformers. Ay, ¿cómo se llama el helicóptero este? Pero ese es el helicóptero que sale. Pues bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse a mi canal. Denle like. Compartan. Comenten, por favor. Y les comento después. Este video viene el avión del tanque Matilda que ya salió. Y recuerden que tengo a la venta los tanques R-6. Si les interesa, todos funcionan perfectamente bien. Están ahí en el... Abajo puse el link de Mercado Libre por si les interesa. Todos están muy padres. Y bien, ya vendí uno, un T-34. Tengo otro que ya me llegó que es el que estoy publicando. Ese es un T-34 con un color como verde y grisáceo. El otro era un poco más verde, más oscuro. Pues si son amantes de los tanques y les interesa, ahí está. En Mercado Libre su dinero está asegurado sin ningún problema. Y ahí también pues ya pueden preguntar cualquier duda. Pues bueno amigos, nos vemos hasta el próximo video.